Bueno, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están vivos ya todos? Buenas tardes, profesor. Bueno, hoy tenemos 18, che, tenemos un poquito menos que lo habitual. Bueno, espero que hayan podido seguirme en la cabeza de la teoría y que ya vayan completando el diagrama en la relación de todas las transacciones de la práctica, en el trabajo práctico. Pero fue una consulta que me quedó de la semana pasada, porque habíamos visto nosotros la última vez en la teoría, bueno, cómo supuestamente tenía que quedar el, estoy hablando de lo de viaje, ¿sí? Hay una parte donde enseña la parte de heredación, donde está persona, y creo que se ponía empleado, que era empleo, y es necesario ponerlo, porque yo ya lo agregué, y me llamó la atención cuando vimos la clase anterior que parece que no era necesario que esté agregado, digamos. En realidad, para lo que vamos a seguir viendo acá en la teoría, no, ahí solamente era mostrar cómo usaban los subtipos para poder hacer ese tipo de herencia, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Bueno, si todos vienen bien, vamos a seguir con lo que vimos en la clase pasada, que era el for each, habíamos completado la primera parte, ahora vamos a ver algo un poquito más lindo de eso, que es la segunda parte del for each. Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, ahora sí. Y dice, más sobre el comando for each. Bueno, el for each decía que tenía la tabla base, y nosotros íbamos viendo acá, todo el mundo está entrando recién ahora, dos más en la sala de espera, admitimos, ahí está. El repaso de lo que era tabla base y tabla extendida, ¿se acuerdan? Ahí teníamos nuestro diagrama de tablas, cómo estábamos, y decíamos que si nos parábamos en la transacción a tracción, la tabla base es la atracción, y la tabla extendida es esa misma, más toda la relacionada N a 1 con ella, y podía usar, en este caso, en mi reporte, en mi procedimiento, en mi reporte, cualquier atributo de esta tabla, de esta, de esta, o de esta, sin necesidad de hacer otro for each. Solamente con ese for each yo buscaba cualquier atributo. Por eso dice acá que los atributos que yo utilice acá deben pertenecer a la tabla extendida, todo este conjunto de tablas. Bueno, ahí vemos el listado de navegación, donde vemos que el índice usa, cómo lee la tabla, y cuál es la navegación, a través de qué tablas, y de qué claves entra, o qué join está haciendo. Y decíamos que no era obligatorio poner la transacción base, sino que la misma herramienta, si yo no ponía acá, for each attraction, en base a los atributos que yo use acá, en el print de attraction, se iba a fijar qué atributos había, y de acuerdo a eso iba a determinar cuál era la tabla base. Habíamos visto índices, su relación con las consultas, las bases de datos, las cláusulas order del for each. ¿Sí? Habíamos visto cómo crear los índices. Este es el repaso, ahí habíamos visto todos los índices. La relación que había en el ordenamiento y el índice que usa. Si yo ordeno por nombre, necesitaba que esté el índice por nombre, para que sea más rápido el acceso. ¿Sí? Bueno, este es el repaso rápido de la última clase, que esto ya les mostré. Los órdenes que sean compatibles con los filtros. También ya la vimos, las cláusulas when, que es cuando los disparo, el when none. Y esa fue toda la última clase que vimos de el for each. Entonces, ya tenemos un momento que me ponga los ojos todo lo que es el for each. Y ahora vamos a ver lo que son los for each anidados para que podamos seguir haciendo el práctico. Bien, dice, ¿cómo alistar información relacionada con for each anidados? Fíjense que se pide este siguiente listado. Me dice, listame todas las categorías que vos tengas ahí en tu tabla de categoría, ordenadas por categoría, con un corte de control, se llama corte de control, o con un agrupamiento por categoría. Quiero ver todas las de categoría museo primero, después quiero todas las siguientes categorías que es monumento, y después la otra. ¿Ven acá cómo sale el listado? ¿Sí? Agrupados, ¿por qué cosa? Por categoría. Entonces yo voy a agrupar por algún algún atributo que necesito agrupar esa información. De vuelta, ¿qué reconocemos en el listado? Reconocemos la parte fija, que son los títulos, ¿verdad? Una parte que no es fija, sino que también es título con un atributo que es categoría. Es como que yo tengo que leer primero la tabla de categoría y después ir a buscar las atracciones de esa categoría. Ahí viene la columna de títulos o subtítulos, y de ahí viene el detalle de atracción recién. Entonces, voy, hago objeto nuevo, procedimiento, y pongo categorías y sus atracciones. Armo el layout, y fíjense que yo ya tenía antes lo que agrego es un print block de categoría y pongo el label de categoría y acá el atributo nombre de categoría. ¿Sí? Hasta ahí tengo mi diseño, mi layout. Y en la lógica, ¿cómo debería ser? Fíjense acá, mezclamos un poquito del pseudocódigo con algo que sea más gráfico. Yo debería tener un forage donde primero leo la tabla categoría y voy a leer las categorías una por una. Pero quiero agarrar la primera categoría y una vez que la tenga esa, ir a buscar todas las atracciones de esa categoría. Entonces tendría que hacer dos forage. Primero un forage externo que yo leo categoría y con lo cual me posiciono en el primer registro o la primera instancia de la tabla que tiene la categoría 1 que es museo. Y después hago el segundo forage donde le digo che, buscame atracciones donde el categoría ID de la atracción sea igual al categoría ID que estoy leyendo en la tabla museo. Entonces va a leer todos los cinco registros y solamente me va a sacar estos dos. El ID 1 y el ID 5 que corresponden a la categoría 1. ¿Se entiende ahí lo que estamos tratando de hacer? Está bastante gráfico, ¿verdad? Clarito. Bueno, entonces ¿cómo lo traduzco eso a código realmente? Esto es lo que debemos hacer. El código, yo necesito hacer un forage de la transacción de la transacción atracción para que me deriva la tabla atracción como tabla base que es lo que hacíamos antes, ¿no? Esto es lo que hacíamos antes. De ahí, de acuerdo al city ID me relacionaba con el country city y de ahí a city para rescatar el nombre del país. Eso era lo anterior. Y lo habíamos hecho con un solo forage simple. Esta era la tabla base que es la tabla base del FE significa forage externo. Como ya hay dos forage, lo que vamos a hacer ahora al primero lo llamamos externo y después el interno. Bueno. Y esas eran las tablas extendidas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es al revés. Yo quiero pararme primero en categoría y de categoría buscar todas las atracciones. Entonces voy a tener una tabla base del forage externo categoría y la tabla base del forage anidado que va a ser atracción. Entonces, ¿cómo lo pongo a esto? Lo pongo de la siguiente manera. Hago el source lo primero que hago imprima el título y después hago el primer forage ¿de qué? De categoría de la transacción categoría con lo cual me lleva a la tabla categoría. Imprimo las categorías el print block de categoría y luego imprimo el print block de títulos para detallar qué atracciones están en esa categoría. Y de ahí mando recién el segundo forage a buscar las atracciones. Digo forage de la transacción atracción lo cual es la tabla base de atracción. Y acá pasa algo la relación es uno a n o sea una categoría tiene varias atracciones y la pregunta es ¿tiene alguna relación? O sea ¿cómo hago yo para decirle que estoy tratando de que haga el join por el ID de categoría que tiene mi tabla de atracción con el ID de categoría de la tabla de atracción? Realmente no hago nada yo componer esto ella solo trata de ver qué relación hay entre las tablas y si hay alguna establece el filtro ¿sí? Entonces como instancio la categoría número uno si es el primer registro va a buscar en el forage interno todas las atracciones que tengan la categoría uno en forma automática ¿sí? Entonces con solo esta programación yo resuelvo el listado que armé por un lado armó layout como ya habíamos visto poniendo estos print block y después hago esta programación en el source y con eso resuelvo el listado ¿se entiende ahí? Sí Bueno Sí, profesor Veamos cómo hace ¿no? en un segundo Entonces ahí vamos a ver que tengo qué cosa dos formas de hacer forage forage paralelo que es un forage y un for o sea empieza y termina y después sigue otro empieza y termina lo cual cada uno navega una tabla independiente y se llaman forage paralelos y el otro es forage anidado es decir yo hago un forage y dentro de ese forage empiezo otro forage siempre que pasa esto que hay forage anidados lo que va a ser la herramienta es tratar de ver qué relación hay entre la tabla externa con la tabla interna si hay atributos que las relacionen arma el join ¿sí? ahora nos vamos a centrar en esto en los forage anidados ahí más gráficamente les queda que siempre está uno por afuera y por cada registro de este busco todo lo que tenga acá adentro en la relación uno a muchos entonces vemos acá el primer caso que es filtro implícito en forage anidados ¿qué hago? leo primero la categoría por la primary key me fico si esa primary key está como forage key en mi forage interno en el anidado y hago programa sola este web este filtro donde debería preguntar si el category de ID de acá es igual de allá pero fíjense en ambas tablas el atributo tiene el mismo nombre en categoría se llama categoría ID y en la atracción se llama categoría ID y yo debería poner si lo debiera escribir al filtro un web donde categoría ID es igual a categoría ID y me dice bueno siempre va a ser igual porque está hablando del mismo atributo por eso que automáticamente cuando ya hay atributos iguales ella arma la relación sin que yo ponga nada porque no tengo que escribir esto ¿me entienden hasta ahí? está ya implícito por eso se llama filtro implícito en forage anidados bueno el listado de navegación me va a decir eso que hay un forage en un nivel que es de categoría está leyendo la tabla categoría ordenada por el I category que es el índice principal por categoría ID y lee desde el primer registro hasta el final y luego ¿qué hace? por cada registro de acá de categoría lee la tabla de atracción también por la clave principal y tiene acá la condición de filtro mientras la categoría ID de acá se iguala a la categoría ID del que leyó arriba entonces ahí arma ¿qué cosa? el filtro y el join bueno entonces sabemos que para información relacionada puedo armar dos forage uno dentro del otro que son forage anidados donde en el de afuera tengo una transacción base con lo cual me da una tabla otra tabla donde ambas tablas tienen nombres diferentes por eso dice tabla base A y tabla base B busca todos los registros de la tabla A que están relacionados con la tabla B en la relación 1 a N ¿sí? entonces si hay una relación 1 a N y existe un filtro implícito no hace falta escribirlo y hace un join ¿y qué pasa? si no hay no encuentro un atributo que por el cual puede hacer un join lo que va a hacer es por cada registro de la tabla de A de arriba lee todo lo de la tabla B no hay un filtro y se imprime todos ¿sí? no le queda otro pero no tiene por cual filtrar que sería un producto cartesiano en fin ¿entendido? díganme que sí y yo seré feliz bueno ahí aprendimos a generar reportes con tablas relacionadas en relación 1 a N pero ahí no termina todo vamos a ver acá el siguiente capítulo que me dice ¿cómo listar información agrupada con for each anidados? ¿cómo es esto? bueno fíjense qué pasa si yo tuviera en la tabla categoría grabadas algunas categorías que todavía no puse atracciones de esa categoría ¿qué pasaría? pasaría esto que estamos viendo acá si la categoría tiene atracciones imprime si la categoría tiene atracciones imprime si la categoría no tiene atracciones sale el subtítulo y nada en blanco y abajo vuelve a seguir otra categoría y si no tiene saldrá en blanco también o sea si hay categorías que no tienen atracciones lo mismo se imprime aunque sea los títulos ¿estamos hasta ahí? ¿por qué? porque va leyendo primero todas las categorías y busca las atracciones si hay imprime y si no hay ya se imprime los títulos y queda en blanco ¿se lee? bueno ¿qué pasaría si yo tengo 100 categorías y recién voy grabando 4 atracciones de la primera categoría y emito este listado y va a salir la primera categoría con 4 atracciones y después no se montan con los títulos nada más de las categorías ¿sí? y bueno yo no quisiera eso entonces vemos cómo solucionamos eso fíjense acá estamos realizando el ejemplo anterior este es mi layout del listado estas son las 3 categorías grabadas y las atracciones donde fíjense que solo hay grabadas atracciones que tienen categoría 1 y 2 no hay ninguna con la categoría igual a 3 ¿sí? bueno este es el source de este listado con lo cual hasta el momento andaba bien solo que pasaba eso que cuando no hay categorías no hay atracciones de esa categoría salen en blanco bueno ahora vamos a hacer otra cosa es decir cómo soluciono yo esto y que digo che solamente listame las atracciones de las categorías existentes o sea me agrupe por categoría lo que yo ya tengo en atracciones entonces yo debería ser así yo debería primero entrar por por atracción a esa atracción ordenarla por categoría ¿sí? que sería mi criterio de agrupamiento corte con lo cual yo sé que solo voy a imprimir dos categorías la 1 y la 2 porque no existe la 3 acá en los datos por más que esté en la tabla descriptora de categoría y después que yo vaya fíjese ordeno por categoría en el for each imprimo el título de categoría para que me aparezca categoría museo que es la primera y de ahí quiero todas las atracciones del tipo museo entonces para imprimir de vuelta todas las categorías únicamente que son museos tengo que volver a hacer un for each pero de la misma tabla hago otro for each de la misma transacción a atracción porque voy a ir a buscar en esta tabla de atracción solo los que son del código 1 y después esto da vuelta esto termina da vuelta vuelve acá al for each principal de la primera tabla de atracción y ya lee estas que están acá y me lee la que dice categoría igual a 2 entonces busca la denominación de categoría igual a 2 que es monumento imprime el título de monumento porque está acá esta y recién vuelve a iterar sobre la misma tabla buscando únicamente los que son 2 y ahí imprime esto y por supuesto nunca va a salir la categoría 3 porque no tiene datos yo estoy parado ahora acá en la tabla de atracción donde hay datos y de ahí busco el título de la categoría entonces fíjense que este es un caso particular de información agrupada o corte de control como se llamaba antes cuando yo programaba era joven yo hago 2 for each anidados pero siempre con la misma tabla base o sea la tabla base del for each externo que es atracción es la misma que la tabla base del for each interno que es atracción y el criterio de ordenamiento o de agrupamiento es el order que doy por categoría entonces se está agrupando por categoría ¿sí? eso tengan en cuenta esto se llama corte de control y son 2 for each anidados con la misma tabla base entonces ahora sí mi listado sería así sería un poquito más limpio que el que vimos anteriormente y esta sería la programación y esto es el layout tanto el ejemplo 1 como el 2 que estoy mostrando acá lo tienen que hacer ustedes para que aprendan a hacer este tipo de report acá vemos el listado de navegación donde ahí me dice que hay un for each externo por la tabla de atracción que la recorre de la siguiente forma y hay un break atracción acá me dice que hay un corte de control fíjense ya no me marca como otro for each me dice che acá hay un break porque detecta que los dos for each tienen la misma tabla base entonces yo sé que está haciendo un corte de control por categoría ID y sé que va a salir como tiene que salir entonces para el corte de control tienen la misma tabla base ambos for each el externo y el interno y el criterio de corte lo está dando la cláusula order del primer for each fíjense la tabla base del externo es la A y la tabla base del interno es la A también y el criterio de corte lo da la cláusula order resumiendo tenemos tres reportes ya hicimos tres reportes el primero ¿verdad? que ya lo tiene que haber hecho desde la clase anterior este segundo que es información agrupada donde primero leo categoría y después las atracciones y este que tiene un corte de control donde los dos for each son de atracción este es el primer listado el normal que tiramos todas las atracciones el segundo que sale así con el título de las categorías que no tienen atracciones o sea tienen que grabar más categoría y dejar algunas categorías sin asignarle atracciones y el tercero para que ustedes vean la diferencia con el corte de control que sale más limpito los tres reportes los tienen que hacer no les veo la desesperación ¿no? el primero es el for each simple el segundo for each este es el for each simple con las condiciones que tiene el segundo es un join con for each anidados y el tercero es el corte de control con dos for each anidados y la misma tabla base en ambos for each esto es lo que más se toma en los parciales y en los exámenes bueno ustedes tienen que repetir esto ahora lo que vimos en clase y del práctico ya habíamos visto todas las tablas de intervinientes ya pueden hacer el reporte este de lo que va llevando el carrito de compras tienen que hacer la carga automática de estos países para esas tablas que vamos poniendo que es país categoría acá usan lo que es patrones pattern todo esto ya lo podemos hacer hasta el punto 2 completo lo pueden hacer no perdón hasta la página 5 incluida lo pueden hacer esto no porque falta ver web panels para que aprendamos a usar los web panels ahí recién vemos estas paginitas nuevas que nosotros ponemos lo que queremos ahí adentro bien el capítulo 25 es para que ustedes lean porque ahí les va a quedar más claro todo lo que son los comandos for each los casos de navegación a cada arma uno por uno los casos y es para reforzar los conocimientos de que ustedes que ustedes han adquirido acá en la teoría ahí les explica bien cómo van a ser el join el producto cartesiano y el corte de control que es más teoría de repaso y algunos ejemplos ahí como podrán ver en los ejemplos siempre les está figurando qué tabla están usando cuál es la tabla base cómo es el listado de navegación ese cortito le va a llevar 10 minutos 15 minutos nomás de eso eso me permite a mí avanzar ahora en fórmulas vamos a compartir la pantalla de fórmulas están viendo ahí la que dice fórmulas in line fórmulas in line bueno a ver dice acá creamos un listado para resolver el requerimiento nos solicitan un listado de países con la cantidad de atracciones de cada uno entonces qué me estás diciendo che yo quiero saber por países cuántas atracciones tengo qué es lo primero que pienso yo bueno agarro leo la tabla country y me voy a la tabla atracciones y busco todas las atracciones de ese país voy contando y ahí digo bueno tiene 100 atracciones 530 lo que fuera entonces un chato que mal lo que vamos a hacer es creamos el objeto procedimiento le damos un nombre en este caso va a ser atracciones por países y lo que hago es decir imprimo la cabecera que es este el header hago un forage de country porque voy a leer la tabla country y hago un print del print block country que puse en el print block country puse el nombre del país y una variable de cantidad bueno la idea es darle un valor a esa variable es decir cómo hago yo para decirles cuántas atracciones tiene ese país que acabo de leer esa es la pregunta del millón bueno para resolver eso vamos a estudiar las fórmulas nosotros decimos que hay dos clases de fórmulas dentro de la base de conocimiento la fórmula global que se define en la estructura de una transacción y que cualquier objeto de la KB puede acceder a ella y se calcula una sola vez cada vez que el objeto es invocado cada vez que el objeto lo quiera calcular ¿sí? eso sería una fórmula global y las fórmulas inline o locales son las que yo defino cuando escribo una fórmula una fórmula por ejemplo la variable igual a tal cosa que ya vemos un ejemplo acá y esa es una fórmula local donde tiene uso en el objeto que en la cual se definió bueno entonces ¿qué hago? creo un procedimiento con ese nombre para resolver el listado voy al layout escribo cada uno de los print blocks acá va los títulos y acá va quiero poner el nombre del país y qué cantidad de atracciones tiene bueno lo primero que me voy también a variables y defino una variable que se llama cantidad de atracciones doy numérico de 4 eso lo hago acá ustedes ya saben programar el source y el layout y después me voy a variables y en variables defino las variables que yo quiero usar que es esta parte estoy definiendo esta variable lo que voy a programar en el source está acá y fíjense como lo resuelvo lo resuelvo de sencillo imprimo la cabecera hago el for it de country y a la variable esta que la acabo de definir le digo que es igual al com de attraction name y vos me decís ¿qué estoy haciendo? y bueno estoy contando en la tabla donde está el atributo pero lo que está entre paréntesis es un atributo attraction name se acuerdan que siempre como no puedo nombrar tabla nombro un atributo que no sea clave primaria donde está únicamente donde está ese atributo en esa tabla en este caso attraction name solo está en la tabla attraction y lo que hace el count es contar esa fórmula lo que hace es contar cuántos registros tiene esa tabla pero como está dentro de un for it y el for it tiene country hace las asociaciones solo y dice che contame todas las atracciones donde el ID sea el primer ID que acabo de leer y ahí imprime entonces con esa sola instrucción yo estoy resolviendo lo que me está pidiendo el problema ¿sí? ¿y qué pasa acá? las fórmulas estas lo que hacen navegan tablas siempre entonces esta fórmula lo que está haciendo navega la tabla atracción ¿sí? la tabla base del for it es country y por lo consiguiente se fija que la atracción con ese mismo country ID hace el filtro implícito y me devuelve la cantidad de registro yo le doy play al listado ese y ahí me dice Brasil luna atracción Francia tres China dos Estados Unidos uno ¿entienden lo que acabamos de hacer? sí pero quedate ahí claro bueno entonces otros usos de fórmulas inline y se requisito listar todos los países que tienen más de dos atracciones para visitar entonces ¿qué hago? le agrego una cláusula where and for it y usamos la fórmula como condición entonces ¿qué digo? for each country where donde lo que me devuelve la fórmula que va a contar atracciones siempre por ese país sea mayor a dos entonces ya con eso estoy diciendo che dame todos los países que tengan más de dos atracciones para visitar y abajo calculo el valor ese porque lo necesito se lo pongo acá en la variable porque este es el que necesito imprimir y mostrar y acá me va a decir cuántas atracciones hay si hay dos perdón si hay tres ocho diez doce las que fueran entonces voy viendo cómo son los usos de mis fórmulas y el resultado sería este bueno las fórmulas inline pueden usar variables del objeto donde fueron definidas y siempre son locales ahí está el ejemplo ahora vamos a ver fórmulas globales dice las fórmulas globales no están en las fórmulas globales no está permitido el uso de variables para el cálculo porque son atributos que pueden utilizarse en cualquier objeto y las variables tienen un alcance local únicamente entonces ¿qué es esta fórmula global? no existe la variable dentro de una fórmula global siempre son atributos y vemos por qué resumiendo una fórmula inline es una fórmula que declaramos como instrucción puntual dentro de un determinado código como en el sur de un procedimiento en un en un evento dentro de un web panel que ya vamos a aprender o en el sur de un data provider que también ya lo vamos a ver esto es un procedimiento que es lo que ya sabemos usar esto es una grilla de un web panel que todavía no hemos visto pero acá tiene eventos lo uso ahí también o dentro de un data provider que tampoco hemos visto todavía y puedo usarlo ahí también son objetos que tenemos que ver bueno la fórmula solamente se conoce en el objeto donde fue definida por esa razón también la llamamos fórmula local y se calcula en el momento que se ejecute el objeto y luego su valor desaparece al contrario de lo que ocurrió con las fórmulas globales las definidas para atributos en transacciones que se calculan cada vez que se consulta el valor de un atributo dentro de cualquier objeto en ejecución perfecto estamos todos contentos ya sabemos lo que son fórmulas también les quedó claro las fórmulas globales ¿no? esas sí se las había mostrado yo la que ponemos en la transacción como un atributo cláusulas a unique del comando for each ¿qué dice ahí? requerimiento listados con las categorías registradas en las atracciones y no se desean visualizar categorías repetidas ¿sí? entonces yo tengo ahí la transacción categoría y la transacción atracción y te dice categorías en transacciones y lo único que vamos a aprender acá es el uso de unique dentro de un for each si yo quiero buscar en atracciones todas las categorías pero no las repetidas pongo unique category ID y con eso siempre saco una sola categoría de cada atracción la que están ahí también permite la unión de información en las fórmulas inline perfecto tengo un for each de la transacción atracción con unique de categoría ID y mando a contar y se devuelve la lista sin elementos repetidos de todas las categorías cada una con la correspondiente cantidad de atracciones registradas ese es mi listado de navegación y este es el formato del for each fíjense que del for each todas las clases vamos aumentando algunas cláusulas y vamos aprendiendo ya que tiene order que tiene when que tiene unique que tiene when y que tiene when norm data selector dice escenario clientes activos ingresados entre dos fechas dadas en varias consultas a ver qué significa esto fíjense acá yo quiero este listado de clientes activos y quiero que aparezca así el apellido el nombre y la fecha de alta y yo agarro y le digo a uno de los programadores mira esta es la transacción customer que tiene esta composición acá hay un atributo que se llama estado y el estado tiene todas estas todos los estados posibles la A de activo la O de un hold o retenido la perdón la H de hold que está holdeado que está retenido o la C de cerrado entonces yo le digo che programame algo que tenga ese filtro y esta persona programa y dice mira lo que voy a preguntar siempre es que el customer status sea igual a activo y acá me dice clientes ingresados entre dos fechas dadas en varias consultas qué quiere decir esto que yo te puedo decir a un programador hacerme un reporte que yo pida dos fechas y me tire los clientes activos a otro programador le digo hacerme una consulta por pantalla donde yo pida que el caso este las dos fechas y me muestre los clientes activos y a otro programador le digo hace un procedimiento que no muestre nada pero agarre los clientes activos y sumarle 10 en los pagos o en los puntos acumulados conclusión estoy dando la misma premisa con los mismos filtros a distinta gente y no sé si todos lo van a hacer igual entonces algo que tiene la herramienta esta dice si vos vas a hacer cosas así y no querés que nadie le pegue la errada definí un data selector que sería un objeto selector de datos y a ese lo mandás a usar a todo el mundo por igual entonces la definición de la lógica de filtro se hace una sola vez y todo el mundo la reusa entonces ¿cómo lo vamos a hacer a eso? acá solución dice con los sabidos hasta el momento el listado de clientes debería tener esto un WHERE por el estado activo y un WHERE por la fecha desde y fecha hasta ¿sí? dice el listado de clientes activos en el frente de dos fechas su cantidad de facturas si me piden con cantidad de factura este sería lo mismo me fijo la cantidad de factura pero el filtro es exactamente el mismo que sea activo y que sea una fecha desde o hasta o sea estoy aplicando los mismos filtros para diferentes listados ¿sí? ya estamos definición bueno entonces ahí nos damos cuenta que el filtro son estas tres instrucciones primero que el estado el customer estatus esté en activo luego que la fecha de alta sea mayor o igual a la variable desde y que la fecha de alta también sea menor o igual a la variable hasta entonces ¿qué hago? a esa lógica de filtros la encapsulo en un data selector hago objeto nuevo data selector y ahí pongo los parámetros que necesito en este caso que son las dos fechas fecha desde y fecha hasta después tengo una sección de filtros fíjense acá y ahí escribo los filtros estos tres que están acá y después tengo una de ordenamiento debe estar ordenado por algo un sort de algo y un definido por que eso ya lo vemos después para qué sirve yo defino este data selector y después hago que en todas las consultas lo usen y cómo se usa y bueno tan fácil como esto en el reporte principal le digo che usa el reporte de los clientes activos y me dice el programador y cómo sé cuál es el cliente activo usa el data selector active customer entonces le digo usa ese data selector pasarle los parámetros que necesita que es la fecha desde hasta y ya te devuelve solo a los clientes activos e imprimís y viene otro programador y me dice che yo tengo que hacer un reporte de la cantidad de facturas impagas de los clientes activos o bueno usar el mismo data selector y después fíjate cuántas facturas tienen pagas entonces esta es la idea de reutilizar código aquí está en el otro listado donde hace un for each y donde va a contar la cantidad de facturas using customer active customer o sea ya filtra acá y solamente me va a dar la cantidad de facturas de los clientes activos y este es el modo de uso pero fíjense acá hay un ejemplo muy sencillo cuál para mí es un ejemplo que siempre me gusta darlo si yo hoy les pregunto a ustedes cuando un alumno es regular ¿qué me dicen ustedes? cuando aprueba dos finales ajá o sea si a mí viene alguien y me dice che decime si si Juan Pérez es regular en la carrera sería que apruebe dos finales en un año ¿verdad? pero bien y si la persona está en primer año y todavía no llegó a final de año es un alumno regular también solo que todavía no está en condiciones de rendir nada ¿perfecto? entonces es como decir hay momentos en que la definición de algo es un poquito más compleja entonces es mejor que alguien la piense y la defina de una sola vez y diríamos che los alumnos regulares es si si es el primer año que tenga el 70% de la asistencia de lo que va del año y si ya pasó del primer año que la persona haya rendido dos finales en los últimos 12 meses por ejemplo entonces yo puedo encapsular eso en un data provider y después cualquier programador que me diga che me están pidiendo las notas de los alumnos regulares use el data selecto porque capaz que él pone otra lógica y ahí empieza cuando dice che un listado me da 10 el otro listado me da 15 registros el otro me da 80 y es porque los filtros que usó cada programador o que yo mismo uso después de un tiempo y me olvido cómo era lo uso de otra forma y me salen diferentes ¿se entiende? entonces siempre es mejor a ese caso de filtros especiales ponerlo en un data selector y que todo el mundo lo use después vemos si está bien o no pero la idea es que a todo el mundo va a procesar la misma cantidad de registros a todo el mundo le va a dar los mismos resultados ¿entienden? así bueno alcance del data selector ¿qué significa? yo los puedo usar en las grillas dentro del web panel los puedo usar dentro de los for each con using o con in dentro de un data provider y dentro de las fórmulas en todos esos lugares puedo usar un data provider y ahí los dejé mareados con los data providers ¿verdad? quedó todo mareadito ¿hay alguno que esté vivo todavía? sí profesor qué felicidad si no me siento que estoy hablando solo bueno siguiente capítulo cláusulas para paginado en el comando for each esto es re fácil se los muestro nomás y ustedes le pegan la siguiente leída el paginado es este ¿no? hacia el primer registro el último o hacia atrás y adelante ¿dónde va el paginado? cuando estoy usando los pattern los patrones me vengo acá y ahí tengo como una de las propiedades ¿cuántas rows voy a mostrar por página? normalmente es tres yo lo puedo ir cambiando ¿sí? y va a aparecer así y con un página en un listado cuando me dice che la página 2 la página 3 de 7 lo que fuera bueno me fijo en mi layout y tengo acá estas que son variables reservadas el número de páginas y el tamaño de la página o cuánto vas puedo hacer operaciones con ella y puedo pegar saltos también ¿no? entonces acá es la forma de cómo lo uso usted lo tiene que leer ahí tiene la explicación y tiene el skip y el com reconto sencillo este la comunicación entre objetos es cómo llamo de un objeto a otro ustedes siempre se han preguntado desde el menú principal que me da la herramienta cómo hace para ir llamando a cada objeto que voy generando bueno lo hace de esta manera y ya lo vemos por ejemplo dice hasta el momento hemos utilizado valores fijos para filtrar en este caso por país ya sea por el nombre o por el ID pero la idea es recibir siempre valores ¿verdad? en variables y poder compararlos entonces ahí ya necesitamos llamar a objeto de un objeto A a un objeto B entonces a este listado que ya lo tenemos en vez de ponerle un valor fijo le vamos a poner una variable y vamos a hacer que un objeto principal A lo llame al B y le pase esa variable cuando yo defino una variable la defino acá en variables y si va a venir como parámetro tengo que ir a reglas y escribir la regla par que es parámetro que pase un valor en la variable para acá para que este lo reciba en esta variable y pueda funcionar este Word eso lo saben en cualquier lenguaje de programación se usa y acá la idea es cómo lo usamos acá hay un ejemplo que me dicen creen un WebPanel crear un WebPanel es crear una 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 paginita una ventanita si fueran en Windows donde yo voy a pedir el país que quiero listar acá y abajo voy a tener un botón que llame a mi programa de listado este es un Dynamic Combo Box que se lo define nomás y le agregamos todos los países trae los países de la tabla Country y acá este un botón que es un evento donde yo en el evento voy a programar esto llamo al procedimiento no hay que poner call ni nada se pone el nombre del procedimiento entre paréntesis lo que le paso por parámetro que es el AmpersandCantryId esta es una variable AmpersandCantryId y esa variable está definida cada vez en variable le puse countryId cada vez que yo defino la variable se la usa con el símbolo Ampersand que es este que está acá AmpersandCantryId bueno definiendo la comunicación entre objetos el objeto A llama al B le pasa por parámetro algo entonces mi programa que va a ser llamado que en este caso el procedimiento de listado tiene que tener acá en Rules en el tab Rules como primera introducción arregla Pan y acá le digo que es un parámetro de entrada y que recibo el AmpersandCantryId que la tengo que tener definida como variable también acá en mi programa receptor en el que es llamado ¿sí? entonces fíjense acá abajo tengo mi webpanel que en el evento llamo a este procedimiento que es este que está acá y le paso un parámetro el AmpersandCantryId este dice perfecto lo recibo y en Rules tengo que tener marcado la regla Par diciendo que recibo este parámetro y después viene lo otro por supuesto que ya teníamos que era el OutputFile porque este genera un reporte entonces yo ahí ya estoy recibiendo un parámetro para que un objeto pueda recibir valores parámetros debemos utilizar la regla Par como les expliqué recién y después modificamos el Source antes teníamos fijo que el país sea igual a 2 ahora ponemos donde CantryId es igual a AmpersandCantryId entonces va a depender del valor que tenga la variable que recibió por parámetros del programa que lo llamó acá lo llamo le paso la variable acá la recibo y acá la uso otra forma de llamar pero en la misma forma de llamar si paso más valores puedo pasar más de uno en este caso paso el atributo uno coma un valor fijo que es un número dos o una variable o sea yo cuando llamo a otro objeto puedo pasarle o un atributo o una constante o una variable eso es lo que me está diciendo acá y por supuesto la regla PAM de este que recibe tendrá que definir tres atributos constantes o variables que recibe bueno probemos que en GeneXus todo lo hecho con F5 observar que el procedimiento de Attraction List ya no aparece en el menú en el libero por menú cuando yo lo haga esto ese no me va a aparecer en el libero por menú bueno acá les explica rápidamente cómo armar un web panel pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase bueno necesito que lleguen hasta acá armen los reportes prueben las las fórmulas y hagan su primer web panel con lo que saben hasta ahora entendido a ver no les veo la desesperación chicos ¿alguien tiene alguna duda de lo que estábamos viendo? hola si profe no le comparto dígame ¿todo bien? si hábliteme en PC2 a ver PC2 PC2 Franco para que te vea acá te veo como Franco Nahuel este y el otro es PC2 Franco Nahuel ahí está cierto que vos tenés dos personalidades listo que vamos a ver esto iba a haber consultado por mensaje primero eso va a ser después primero esto vamos a ver Gracias. Ahí está. Bueno, estaba tratando de hacer una factura, profe, pero con lo que viene a decir en WebPaner se me hace que esa es la forma de hacerlo. Es con WebPaner, sí. Sí, me salió toda la ensalada. A ver, ¿qué querías hacer? Estoy viendo tu menú principal, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué querías resolver de ahí? ¿Dónde está factura? Ah, acá en factura. No sé si visualizar tendría ya el... para resolverlo un código adentro. Ahí te debería mostrar la factura cuando tocas ahí, ¿sí? Sí, claro. Sólo que eso quería pasar un PDF. ¿Qué cosa? A esta. Esta factura, sí. Pero con el WebPaner ahí pedí el ID en el WebPaner y de ahí que genera el PDF, como vimos recién. Y eso sería lo que falde ese. Con lo que habíamos visto... Me lo puso la necesidad. ¿Qué podés hacer? Hacer el procedimiento del reporte, el listado, ¿no? Y tenés dos for each anidados. Primero vas a leer la cabecera y después el detalle. Y listo. Y desde acá le pones un botón directamente que diga imprimir y le llamás a ese procedimiento del listado y se acabó. Esa es la forma, correcta. Ah, bien. ¿Me explicó? Sí. Bueno, ahora que ya viste el tema de for each anidados, ya lo vas a poder resolver a este. Perfecto. Lo segundo era... Un segundo era... Un segundo era... Un segundo era... Bien. La idea es que esta base, esta tabla producto, será generar un web service para alimentar un bot. Yo de esto es para otra materia, pero claro, la idea es. De que... Bueno, también no lo había hecho aquí, pero la idea sería que cada vez que alguien compra, acá, bueno, no sé. Si yo compro 20 estolfadores, que esto se actualice a 130, así el stock. Sí. No sé si era con subsubstract, ¿podría ser ese? Sí, pero eso lo vas a hacer vos con... ¿Qué cosa? Tienes que armar primero la interfaz de compra, va de venta. Sí. Y cuando esa interfaz haga ok, ahí mandas a bajar. Va el procedimiento. Sí, exactamente. Bien. Bueno, eso estaba bien, ¿no? Bueno, todo esto está así suelto, no sé dónde va. Este parón, como lo mostró recién, va en la regla. Sí. Pero el resto, no sé dónde va, va a ser la... Para ser web server. Eso está como suelto, no sé en qué parte va. Si no puedo compartir el... El... GeneXus. Que lo tengo en la otra PC. A ver, primero yo te digo, armar la... Este... Tu interfaz que venda. Sí. Y te digo, ¿cómo lo vas a hacer bajar al stock ese? ¿Sí? Perfecto. Vente. Ya ve, creo que ya estaba hecho eso. Y después ya te paso un explicativo de web service. Tengo un manualcito ahí de web service para que lo puedas leer. Bien. ¿Sí? Un factor de... Un factor de... Eh, profe, otro... Un procedimiento o otra vista? Para venta. No, tiene que ser, para la venta tenés que hacer... O puedes hacer una transacción que venda, ¿verdad? Que se dé tu tabla de venta. ¿Cómo acaba de agregar una nueva? ¿Cómo acaba de agregar una nueva? Tenés que hacer un... En el de factura, porque vos ya estás vendiendo ahí. Si vos tenés una de producto, vos tenés tu stock. Y el de factura debería ir mermando el stock. Claro. No. Claro, no hay que... No le agregué el stock aquí. Aquí habrá que agregarle otra regla, entonces. Claro. En tu tabla de producto, tenés que tener el stock, y a medida que vendes, cada vez que tú vas seleccionando de acá, en que tu línea de detalle de factura, cuántos productos, qué cantidad de ese producto, ahí nomás ya le tenés que restar al stock. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y ahí ya lo pones con la fórmula, y ahí nomás solito te va actualizando la otra. Siempre el stock va a estar actualizado. Perfecto. Bien. Bueno, para dejar de compartir así, les tomo asistencia a los chicos. Perfecto. Y ya lo primero. Bueno, listo chicos. Avancen por favor. Nos vemos el lunes. Tienen mucho para avanzar. Donde llegamos hoy, ahí le faltan tres minutos más. Lo tienen que completar ustedes al capítulo ese, ¿no? Así que lo completan, así arrancamos con otro capítulo. O sea, todo el capítulo de llamadas a otros objetos, lo tienen que hacer. Nos vemos el lunes. Éxitos, buen fin de semana. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.